Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, grabando con un artista que cuando veo su trabajo veo que no se enfoca en un tipo de subject solamente, pero cuando uno ve el estilo de cómo sus colores se mezclan, cómo la brocha crea la imagen, uno va a notar rápidamente que ese es la artista presente. Estamos hoy con Adriana Sofía Sánchez. ¿Cómo estamos, chicas? Hola, hola. ¿Estamos bien? Gracias por tenerme aquí hoy. Sí, gracias a ti por decir que sí. Antes de irnos más de lleno para que la gente sepa tus redes sociales, website, esas cositas. Bueno, hace poco me tumbaron mi Instagram original, tuve que cambiarlo a adriana.es.sánchez, pero mi website es adrianasanchezart.com. Pero en mi Instagram se ve el bio link y ahí tengo toda la información. Perfect, perfect, perfect. Pues, chicas, como mencioné, claro, no te enfocas quizás solamente en dibujar, en pintar seres humanos o pintar gatos, en pintar otras cosas de la vida, hacer de todo, pero cuando uno nota la manera que los colores se mezclan y eso, pues se nota tu estilo. Entonces, te pregunto, antes de descubrir tu estilo, tu voz dentro del mundo de la pintura, hay que ir al beginning. Entonces, empezaste pintando las paredes de tu casa, te dieron un papel, te dieron, you know, ¿cómo fue que empezó todo para una joven Adriana Sofía? Pues, yo me crié en Humacao, Puerto Rico, yo soy del este, y allá yo no estuve tan metida en el arte porque yo estaba enfocada en el tenis, yo jugaba tenis, y para mí yo juraba que yo iba a ser una profesional jugando tenis, una Mónica Puy, tú sabes, y yo empecé pintando en décimo grado cuando mi maestra de arte, Lisset Sanabria, me dice, mira, necesitamos a alguien más que ayude pintando, había una gala escolar donde todos los estudiantes hacían pintura y las vendían para una gala, y yo dije, pues yo lo hago, y de momento como que todo hizo clic, cogí la clase de Historia del Arte, y decidí que iba a estudiar Arquitectura, y en ese proceso mi mamá, o sea, gracias a ella yo he podido estar aquí, ella se dedicó en, pues vamos a coger clases de arte en la Liga de Arte de San Juan, ya esto es mis últimos dos años de escuela superior, entonces yo cogí perspectiva, dibujo básico, los sábados, entonces yo iba de Humacao a San Juan, cogí esas clases los sábados, pasaba todo el día en el Viva de San Juan, y regresaba, y en todo eso pues terminé estudiando bachillerato en Arquitectura en University of Notre Dame, y me fui a Estados Unidos, que fue un debate bien grande entre quedarme e irme, pero estudié Arquitectura Clásica, urbanismo clásico, urbanismo mayormente europeo, y Early America, y ahí pues todo se hacía a mano, una de las pocas escuelas en Estados Unidos que se hace en toda mano, no hacemos maquetas, no hacíamos modelos online, era todo, mira, old school, como cuando ves a tus tíos o amigos, los papás que tienen los drafting tables con la paralela, y yo rápido me di cuenta ahí, o sea, creyendo que yo iba a ser arquitecta, ingeniera, como que esa línea que de momento, yo era como que la persona donde todos mis padres me decían, ¿cómo mezclo este color en acuarela? Porque todo era acuarela. ¿Y cómo tiro esta línea? ¿Y qué materiales? Y yo iba donde ellos como que, espérate, ¿cómo es cambiarle de pie a esta escala, a la parte más como técnica? Entonces, ahí se fomentó un amor al arte más que al diseño, aunque me encantó estudiar arquitectura. Me gradué de arquitectura porque dije, voy a terminar esto, no lo voy a terminar, no lo voy a dejar a mitad, perdona. Tuve un año que yo viví en Roma, que eso también fue como que arte, me pasaba que yo iba a los lugares y mis compañeros veían edificios, y yo estaba mirando pintura, escultura, la parte más de bella arte, ¿entiendes? Aunque todo se combina, o sea, esto no es exclusivo, esto es bastante inclusivo todo. So, ya, de ahí me empecé a dar cuenta que la vida profesional de arquitecto, especialmente en Puerto Rico, no iba con mi, nada, con mi ser. Y ahí me inspiré a, pues, estudiar del arte que me encantaba y que me apasionaba. Porque una cosa es que te gusta algo y algo que como que tú quieras mejorar. So, ahí es donde estoy hoy. Gotcha, gotcha. Como mencioné, pintar de todo, de seres humanos, animales, muchas mascotas, por lo que he visto. Y también cosas más, sí, relacionadas a la arquitectura o objetos inanimate, por ponerlo así, para hacerlo más general. So, te pregunto, ya que mencionas también el tenis, ¿has considerado alguna vez quizás hacer una serie inspirada en la arquitectura o una serie inspirada en el tenis o en el deporte? Estaría brutal. Siento que todavía estoy en el proceso de como mastery, ¿me entiendes? Estoy en el proceso de estudio, en hacer copias maestras, en la parte de pedagogía y de enseñanza y aprendizaje. Que algo así más completo, todavía estoy en camino a eso, pero me encantaría. O sea, vi Challengers el otro día y volví como que a conectar con mi ser este deportista. Bueno, con los opens del tenis, ahora con las olimpiadas. De verdad, esa parte creativa y de mis influencias, pues, siento que sí puedo hacerla algún día. Pero todavía quiero como que gapear antes de caminar, antes de correr y seguir. De hecho, también consideraría en algún momento algún proyecto inspirado en Humacao o en el área este del archipiélago. Ya, me encantaría. Realmente, la manera que yo trabajo es que yo estoy trabajando ahora mucho con, como estaba mencionando, copias maestras, aprendiendo con los maestros, porque esos, tradicionalmente, artistas, cuando entraban a ateliers o talleres de artistas, pues, ellos iban a museos y copiaban. Cuando nosotros tenemos tecnología, yo me meto en websites de museos y puedo ver imágenes que yo copio. Para mí, mis inspiraciones más grandes son como John Singer Sargent y Joaquín Sorolla. Pues, ahí tenemos Estados Unidos y España. Tenemos ahí como medio atlántico. Y lo que ellos se enfocan más es lo que es el lugar, el vernacular del lugar, porque Sorolla pintaba, pues, gente de Valencia, gente de España. Y Sargent pintaba, pues, sus comisiones, la gente. So, me encantaría, sí, poder atener ese tipo de lenguaje de figura humana y de retratos, más como portraits. Me encantaría, sí, poder ver, sí, pues, a través de esto conozco más gente y conecto con ciertas personas de, pues, donde me crié, pues, donde estoy ahora, donde estuve, porque todavía tengo en mi corazón mucho de mí los profesores y la gente con quien yo trabajé en la universidad, pero siendo otra persona, porque estaba estudiando arquitectura y ahora, pues, soy artista. Es como revisiting, ¿verdad? So, me encantaría, sí. Nice, 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 nice. Sí, sería un proyecto también como que reconectando con esas personas, pero también from a new perspective, ¿no? Quizás hasta sobre todo, esos portraits con alguna experiencia específica que tuviste con X o Y personas. Sería súper chévere. Sí, eso sí, eso me enfoco más en la experiencia de la persona, del alma y del parecido, más o menos. Gotcha, gotcha. Mencionaste la palabra portrait, so, te pregunto, ¿en algún momento teníamos la atención en la fotografía y ese tipo de fotografía, por sí? Pues, ¿tú sabes qué funny story que me menciona esto? Cuando yo estaba solicitando universidades, mi consejera, shout out Rebeca, que está en Commonwealth ahora, ella estaba en Palma, donde yo estudié, y ella fue la que me dijo como que, mira, hay programas de verano de universidades de Estados Unidos, y yo como que, no me interesa, yo creo que yo voy a estudiar arquitectura en la UPI, bla, 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 ya, trátalo. Me aceptaron y fui y estuve dos semanas en un programa de verano en Notre Dame, y fue de fotografía, porque las otras clases eran como prejurídico y biología, y yo, yo no, en verano, yo no quiero como que estudiar algo, algo muy serio. Yo era nerda, pero no tan nerda. Y yo cogí la de fotografía, y mi papá tenía un DSLR, una Canon, que todavía la tengo ahí, y yo me motivaba, y volvemos, lo mismo, me encantó las primeras sesiones, donde el maestro habló de historia de la fotografía, diferentes artistas, la parte crítica, ¿verdad? Art Criticism, cuando empecé a trabajar con el medio, algo entre yo y la cámara, o sea, nosotros, no conectamos, yo tenía buen ojo, yo ayudaba a mis compañeros editando fotos, buscando composición, composición es mi favorito, pero ahí, cuando estoy manipulando, pues, aperture, shutter speed, etcétera, etcétera, no conecto, y creo que por eso después, con el óleo, pues, pude conectar bien, porque el subject matter, como estás diciendo, en fotografía, se me hizo bien parecido, yo tomaba fotos a personas, muchas personas, muchas personas, en como que, en un lugar específico, como que isolated, pues, esa experiencia me di cuenta, como que esto no es para mí, soy mala, era muy mala fotógrafa, so, eso se lo dejo a la gente que tiene ese don. Gatch, gatch, como has mencionado, tuviste estudios en Notre Dame, y tuviste un tiempo en Italy, so, ¿qué dirás que han sido algunas lecciones importantes, que aprendiste en esos diferentes espacios, que aplicas ahora? guau, es una súper pregunta, porque todavía lo estoy, entendiendo, porque como me gradué en el 2019, y regresé a Puerto Rico, empezó pandemia, el meme que dicen, como que siento que ayer fue el 2020, todavía me siento así, estando en Estados Unidos, especialmente un lugar, que es una escuela católica, bien, un área bien rural, y después estando en un lugar, donde es tan internacional, porque no es como acá, fuimos un pueblito en Italia, estuvimos en Roma, y era, nos tiraron y pues, breguen, nos prepararon un poco antes, yo digo, en general para estudiantes, esto puede ser para todo el mundo, pero específicamente para estudiantes, déjense llevar, sean humildes, porque a esa edad uno pues cree que sabe mucho más de lo que uno sabe, sean humildes y sean esponjas, porque ese tiempo, luego tú piensas recrearlo en el futuro, o irte de viaje de nuevo, pero no va a ser lo mismo en ese momento donde, estás en un lugar donde realmente, te dan de todo, te llevan a museos, te llevan por ahí, te dan, como world class lectures, y tú estás ahí, y tú eres, sabes, esponja, eso para mí sería como la gran lección de todo, es como que, ser súper mega humilde, y aprender, 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 porque es que, es que no hay nada en ese momento que tú puedas hacer fuera de eso, ahora siendo profe, siendo la que está inculcando, pasando conocimiento, a younger people, ¿cómo se siente en ese rol? ¿y qué quizás tú le estás transmitiendo a ellos, que te hubiese gustado, tú haber aprendido, back in the day? Wow, ok, so, profesora, empecé hace un año en la Liga de Arte de San Juan, y eso es gracias a una de también, estas artistas que tú entrevistaste hace tiempo, Ada del Pilar, shout out a ella también, que gracias a ella pude conectarme con la gente fabulosa de la Liga, que yo amo mucho, realmente, lo que yo estoy tratando de pasar más a estos estudiantes, no es solamente que sean libres y se expresen, porque eso en cualquier clase de arte lo pueden tener, o sea, yo doy específicamente óleo, y dibujo y pintura, pero mi enfoque mayor y como que mi bebé es pintura al óleo, por el medio, algo que como que quiero pasarle a los estudiantes, es que de verdad hagan su propio research, no lleguen a los salones como que estando, quiero aprender desde cero, sí, aprendan, sean esponjas como acabo de decir, pero a la misma vez, tienen que como que, como que buscar su voz de sus intereses, y tráiganlo a la clase, y en la clase, ahí yo puedo pasarle a ellos, ok, cómo se mira la obra, qué son preguntas interesantes que tienes que hacer todo el tiempo, cuando vaya a un museo, o lo estés viendo online, o hasta con la misma música, lo que sea, cuáles son las preguntas que tú constantemente te quieres hacer, y otra cosa que quiero pass down a mi estudiante, es que el profesor no tiene el final say, nunca, nunca, el profesor te está guiando, el maestro te guía, y tú vas a coger todo eso como tools, ese conocimiento, y tú lo tienes que aplicar de cierta manera, y saber que tienes que descartar, que tienes que como que amplificar, so para mí eso es como de lo más, más importante ahora, siendo mayor, mirando mi tiempo de estudiante, y ahora siendo maestra, es como que, open mind, receive the information, y después, este, editar la información, para lo que, de verdad, te sirva, y ahí tener meta, me fui como medio viaje, pero sí, I got you, I got you, by the way, no te sientas old, I'm older than you by five years, so you're good, don't worry, don't worry, este, también te pregunto, estudiaste, en, ahí en la liga, when you were younger, pero ahora, you're part of the, of the colleagues, so, que ha aprendido ahora, siendo colega, de esas personas que en algún momento, fueron teachers, o pudieron haber sido teachers, sí, me estuvo, eso, eso está bien interesante, porque, volvemos, yo, yo me crié un acá, y para mí, San Juan, era como que, wow, big city, ir a los, los sábados, al viejo San Juan, un lugar bien histórico, que también, pues, estudiando arquitectura clásica, pues, como que conecté, antes de estudiarlo, fue como que algo, natural, eh, yo, yo estaba fascinada, con la idea, de ser un adulto, en el viejo San Juan, dando clases de arte, y ahora estando en la inversa, ahora estando al lado de estas personas, tengo gran admiración, y como que, yo cogí estas clases, hace como más de 12 años, se siente casi como un sueño, como no lo siento muy definido, pero en una, yo vi a mi maestra de perspectiva, a Irmari Santiago, y yo la vi yo, y dijo, ay, empecé aquí hace 13 años, y yo dije, by the way, yo fui parte de tu primera clase, y fue como que, un momento tan bonito, entre arquitecta, y licenciada, y una, una mujer muy, este, talentosa, y de momento yo, estando en el mismo espacio, me estuvo muy surreal, bien, bien brutal, o sea, no sé, no tengo más, nada que decir sobre eso, porque todavía lo estoy procesando, te entiendo, es como que, yo me mudé de, de Sabana Grande, a Carolina, durante la pandemia, pero fue porque, I need to find a job as a teacher, so, no, encontré trabajo por acá, pero, toda la vida, yo y a mi papá, siendo maestro, en San Germán, so, there was a big possibility, que yo iba a tener que ser colega, con gente que fueron maestros míos, back in the day, so, el surrealness factor, está super heavy, y me imagino que, every day, como que te pasa algo, que quizás no lo hubieses pensado, back in the day, pero ahora es como que, un mind blowing event, o algo así, you know, so, definitivamente, sí, yeah, ahora, hablando sobre tu, al tema específico, para el proceso creativo, do you always have, in mente, like, a subject, que te gustaría pintar el momento, o, qué sé yo, you find something, que te llama la atención, y ahí mismo, como que you just go to it, y le metes mano, como se ve eso regularmente, y adjunto a eso, is there music involved, or do you just start silent, in the process, and focused, in the canvas, ok, eh, pues, para primera parte de tu pregunta, que es la del sujeto como tal, y, y cómo comienza el proceso, pues, como lo he dicho ya mil veces, historia del arte, para mí es lo más que me inspira, eh, ya artistas que han pasado, los artistas que han vivido, y pues, ahora mismo tengo una fase bien grande, y creo que no se me va a ir por buen tiempo, de late 19th century, like, impressionist realist, so, Joaquín Sorolla, John Singer Sargent, Robert Henry, ese tipo de, de grupo, y, vamos a hablar claro, Cecilia Bowe, que ella era una artista americana, de Pennsylvania, de PAFA, Pennsylvania Academy of Fine Arts, y ella era parte de ese grupito, o sea, ahora mencionando a una mujer, yo empiezo siempre a partir la historia del arte, y lo estudio, porque eso es lo que me inspira, luego, yo voy a tratar de vivir mi vida, y usando, pues, nuestro magnífico, pues, cámara, lamentablemente, tomo fotos de mi vida, y luego, voy y las veo, con un lente más, de artista, composición, etcétera, etcétera, cuando no puedo pintar en vivo, porque yo, yo pienso que pintar en vivo, no se compara, eso es lo máximo, tú tener que modelar frente tuyo, o llevar tu pintura plein air, que significa al aire libre, y pintar lo que está al frente tuyo, cuando eso no se da, un proceso más de taller, pues, yo busco fotos de gente, que o han pasado mi vida, o le tomé fotos a un lugar, o le pido a ellos que me manden referencia, y ahí, yo trato de buscar, como que esa, ese, ese gusto más puertorriqueño, y más de mi crianza, pero mezclarlo de los ojos, de, de las pinceladas, de Sargent, Cecilia Bowe, etcétera, y nada, lo que me inspira, porque ahora mismo, estoy pintando algo bien grande, pero ya mismo me voy a quemar, y voy a lo próximo, pero, si voy a decir, el sujeto que como me ha cambiado la vida, y como que de verdad me ha puesto, en este traditional painting mindset, han sido las mascotas, que, históricamente se ve como algo, bien kitschy, bien como, no, este, arte, de mucho valor, pero a través de las mascotas, y de, trabajar con un artista, que se llama Jennifer Janary, y con sus cursos, es lo mejor que tú puedes pintar, porque son tan lindos, hay tanta variación en el pelaje, de temperaturas, y cosas distintas artísticas, que pues, eso fue como un, como un springing point, de ahí, de las mascotas, pues como que he podido, entender el mundo mejor, es tan extraño, como algo tan pequeño, y tan, tan animal, me ayuda a entender, la cara de un humano mejor, así es como yo voy con mi proceso, entre libros de historia del arte, fotos, genuinamente, mirar mucha, mucho arte, de artistas contemporáneos, como Isabella Watling, Frances Bell, lo mío es bien tradicional, todo lo que salga, en Royal Portrait Society, of the United Kingdom, o todo lo que salga, de Portrait Society, of America, eso para mí, es como que, lo duro, y, también, me he inspirado, mucho recientemente, en el trabajo, de Luis Álvarez, que es un artista puertorriqueño, que está en Nueva York, que es pana, y luego, si escucho música, o escucho algo, sí, yo escucho cosas, yo no puedo estar sola, me vuelvo a lo que, y hago otra cosa, empiezo a limpiar, que el taller está en mi casa, empiezo a hacer otras cosas, lo más que yo he estado escuchando, ahí muestra las bandas, y cualquier cosa, que me lleva bien movido, si no me pongo unos lo-fi, algo relax, en la computadora, o, y esto suena horrible, y esto sí que pues, va en contra de toda mi, mi pedagogía tradicional, me gusta poner reality TV, interesante, horrible, pero, it's mind numbing, que me ayuda a concentrar, lo que estoy haciendo, so, dame Real Housewives, de Bravo, dame Love Island, hasta que me queme, y pongo algo cool, como que algo, sobre un documental, sobre un artista, o, o sea, hago ese balance, porque si no, pues, no sé, y me gusta multitask, so. Ok, interesting, interesting, me, me recuerda a mí a veces, cuando me siento a, a simplemente a write, o hacer research, para el podcast, como que, que se yo, a veces pongo un podcast, que, sure, I listen to it, but I don't really listen to it, it's more like background noise, este, y me encanta tu proyecto, tu proceso creativo, porque, me recuerda mucho, la palabra clave, que le, le sugiere a los estudiantes, haga research, por tu parte, hay mucho research, sea la historia, sea photography, o lo que quieras hacer, como que, it's all a fine mixture, de un, un, fracatán de influences, que te llevan a crear tu propia, tío, tu propia voz, siendo una persona, asomoyo de, de familia, like, very connected with your family, te ha llamado la atención, quizá en algún momento, look back at family pictures, y maybe, reconstruct them, pero en tu estilo de pintura, tú sabes que, si me gusta esa idea, alguien que hace eso, super cool, es Dani Pavón, pero a mí, me gustaría más, tener, pero esto, no sé cómo lo va a hacer, con mi abuelo, tenerlo, y que poseen por mí, un día ir a casa, a mi abuelo, y decir, mira, vamos a sesiones cortas, y yo haga, estudios de cara, bien tradicional, como si fuese una clase, pero eso, para el futuro, yo todavía tengo que, como que, tener un poquito más de confianza, en mí misma para hacer eso, y tener como un right mindset, porque, aprovechar que todavía está en vivo, y yo estoy conectado, esto es más con mi abuelo, conectado a mi familia, que pueda hacer eso, pero, algo interesante, sí, que estoy trabajando, y esto es un insider knowledge, coming soon, estoy, tuve como que mi class reunion, de 10 años, hace muy bien pasado, y como que ahora estoy pensando, de esa idea de pintar a gente, con quien yo estudié, en la high school, que ahora somos personas, completamente diferentes, y verlos con, volvemos, otro lente, bien, eso, eso estoy trabajando ahora, pero la familia, me encantaría, pero, futuro también, ya, ya, te entiendo, me recuerda a un proyecto, que yo quiero llevar, que como que, y esto es más porque he perdido, a mi abuelo, eh, pero sentarme con mis primos, y los tíos míos, como que, have them tell stories, de familiares, como mis abuelos, o otros tíos, etcétera, para que, I don't know, mis sobrinos, o, when I have a kid in the future, pues tengan esa historia, por lo menos oral, de, de la familia, you know, so, fun, pero that being said, este, te quería preguntar, you're 20 something, late twenties, so, pero también estás, like, eres más joven que yo, you have a different perspective, sobre la escena del arte visual, no simplemente porque, you're younger, but you're also a painter, y también eres educadora, que estás viendo, lo que están haciendo, los, los chamaquitos ahora, so, eh, basado en tu experiencia, que tú has notado que, se está presentando mucho, en el mundo del arte visual, específicamente, pues, la aventura, que es lo más, cercano a lo que está. Pues, es interesante, porque esa pregunta es tan buena, y creo que es tan importante, para, para cualquier artista, pero en mi caso, es bien extraño, porque, yo regresé a Puerto Rico en 2019, llegó pandemia, yo no estaba originalmente, trabajando en arte, yo estaba como arquitecta, por mucho tiempo, y, pues, tú sabes, abriendo el paso, para, para dedicarme al arte, so, yo no tengo mucha experiencia, en la escena de arte visual, funny enough, pero, poco a poco, he podido, entrar, y eso le doy gracias, al proyecto del municipio de Guay, de Bayamón, de las casitas artistas residentes, tienen los open studios, y ahí he podido conocer, a Jun Martínez, cuando lo estuvo, que se hizo bien amigo, Ada del Pilar, Cristal Juan, Jotan Malavé, Beatriz, Echevaz Díaz, Diana Dávila, Amongst Others, y a través de ellos, me han dicho, mira, hay apertura aquí, vete a este lugar, so, yo estoy ahora mismo, todavía absorbiendo, so, me siento como una baby artist, en Puerto Rico, por eso, por experiencia, pero, por como que entender, so, lo que yo he visto mucho en la escena, es gente haciendo cosas bien diversas, so, como que ese grupito, que te acabo de decir, son cosas brutales, y, a mí me, realmente, y esto es, como que opinión mía, me ha encantado mucho, los shows que ha puesto, Walter Otero, en su galería, en Puerto Tierra, ha tenido Isabela, Mellado, Jim Martínez, y, volvemos, a mí me gusta, yendo más, a lo natural, y figurativo, eso es lo que yo tiendo, a como que, go on, y como que tener esos intereses, pero, yo siento, que la escena de Puerto Rico, está súper cool, solo tienes que buscarla, y, creo que hay gente muy talentosa, pero igual, la tienes que buscar y encontrar, y de verdad, lamentablemente, odio el social media, pero por social media, he podido encontrar, exposiciones, apertura, este, conectarme con artistas, y aquí la gente contesta, tú le mandas un DM, y la gente te puede contestar honestamente, mi opinión de la escena de arte, es, to be determined, todavía no la conozco bien, pero lo que he visto, me encanta, ah, y, esto sí lo tengo que poner, yo, estoy viendo como que, más y más, interés, en esa, en ese arte figurativo, con esta generación, de gente más joven, yo soy parte, yo soy parte de un grupito, que son, yo lo llamo como, New Age Planner Painters, en Puerto Rico, tipo impresionistas, ok, ese, Emanuel Navarro, que tú lo has entrevistado, bien para mí, y Adrián Reyes, González, y un par de otras gente más, que algunas veces se unen, vamos a un parque a pintar, y, ese tipo de, eso del mundo de arte, para mí, me encanta, se siente tan old world, y, pues nada, media nostálgica para eso, pero, eh, quiero ver más de eso, pero volvemos, a su personal opinion, yeah, entiendo, entiendo, también, que nos ayudaría, a, disconnect off the phone, a little bit, yeah, un brief observation, eh, también te pregunto, ahorita, como queriste hacer brief, eh, advice, de, bring your own research, and stuff like that, pero, nada, yo también soy maestro, es en 1925, yo de inglés, a teenagers, de noveno, mayormente noveno y diez, so, ¿cuál sería tu advice, a los que quieran meterse al mundo del arte, person? Mi advice va a ser lo mismo que acabo de decir a los estudiantes, estudien, cojan un libro de historia de arte, como esos Johnsons, que son como así, eso es solamente western art, o sea, busquen eastern art, busquen african, busquen pre-colonial México, o sea, cosas así, busquen de todo, y aprendan de todo, en YouTube ahora, o en Khan Academy, vean videos de historia del arte, no vayan a una escuela de arte, y que les den Art History 101, y no sepan nada, y que les están enseñando las pinturas de las cavernas, estas de pre-history, y tú estás, wow, no, hagan ese movimiento desde ahora, y volvemos, arte está conectado en tantos niveles, para mí literatura, el maestro de inglés, escribir, leer, sobre lo que escribían artistas, eso es bien interesante, eso yo no, no lo había hablado, pero me está interesante, que muchos artistas, búscate como que accounts, de si han escrito algo, cartas, artistas que te gusten, si han hecho entrevistas, y si son muy viejos, pues sí, tienes que ver como que algún tipo de historiador, que los cura, búscate esos como, búscate esos expertos, y si tienes que saber, qué está pasando en la escena contemporánea, eso también como que, búscate en Historia del Arte, pero también búscate galerías, que estén pasando, métete en Google Maps, y mira qué galerías hay en Nueva York, mira qué galerías hay en Puerto Rico, pues así, y más para los niños de high school, más información, y ellos pueden buscarlo, es fácil para ellos, ah, y museos, websites de museos, por ejemplo, el Getty, en Los Ángeles, ellos tienen un programa de database, donde están escaneando, toda su colección, so it's a public domain, so tú te metes la foto, y tú puedes hacer, mira, zoom, hasta ver el pelo del gato, que se le pegó en la pintura, en el 1800, so está bien interesante, y me paso en YouTube, viendo videos, so para mí es más un estudio en Historia, no tanto en pintura, y practiquen, sin, practiquen, practiquen, pero sin ponerse mucha presión, como duro, no en la clase de inglés, pero fuera de la clase de inglés, pueden dibujar, confía que lo hacen como quieran, o si no, hacen otras cosas, que se yo pegaba, a TikTok o cosas así, pero, nada, este, yo también recomendaría, creo que el canal se llama, The Art Challenge, creo que se llama, no me acuerdo, pero, nada, era, esta, creo que ella trabajaba con museos, y qué sé yo, recibía gestos de diferentes artistas, de diferentes cosas, sea pintor, sea performance art, lo que fuera, y gestaba a la gente, you know, make new things, different things. esa es una iniciativa, ya no está, pero, estuvo por unos cuantos años, de Sarah Euris Green, que ella es curadora en, ¿qué sé? Indiana, en Ohio, por allá, es la esposa de John Green, el escritor, y ella es curadora ya, de contemporary art, ella, ella sí que es una dura, ella tiene ahora mismo, en Crash Course, que en YouTube, también, se lo recomiendo, sobre, Crash Course en Art History, y acaba de empezar, so, ahí creo que es como, súper, una buena partida, para estudiantes, volvemos, a mí me cambió la vida, cuando yo cogí la clase de historia de arte, en high school, de, con, con mi maestra, y yo todavía tengo mi libro, de texto, que es como, así de guardado, lo tienes ahí, imagino con libretas de duros, y todo ese tipo de cosas, imagino con él, Sí, full, yo tengo un montón de sketchbooks, tengo mis sketchbooks, de cuando estuve en Roma, y yo digo, Dios mío, yo no podía dibujar, pero volvemos, es full bailar esas cosas, no las boten, es así, no sean hoarders, pero solo con las libretas de dibujo, todo de agregir, todo de agregir, este, personas que, mis padres pueden tener, tienen, saben todas las libretas que yo guardo, de journals, y poetry, de Sakura, antes de cerrar, otra vez, social media, website, esas cositas, ok, volvemos, Instagram, es adriana.s.sánchez, y en Instagram, están mis links, pero el website, como tal, es adrianasánchezart.com, y yo estoy aceptando comisiones, que, si quieres que te pinte, tu perrito, el gato, este, amiga, lo que sea, eso me gusta, porque es una tradición, este, de toda la vida, eso es histórico, so, ya, pues, Adri, primero que todo, gracias, por decir que sí, se nos dio, lo humano chavo, la luz, se quedó, la lluvia, tampoco interferió, estamos bien, segundo, stay hydrated, porque el calor de verano todavía sigue intenso, aunque se presenten unas lluvias por ahí, so, stay hydrated, y tercero, para adelante, estaré pendiente, a lo que sigas haciendo, sea tu trabajo personal, algún día, que se yo, gallery presentations, y, nada, si, deseas hacerlo otra vez en el futuro, always open to it. Super, pues, gracias, de verdad, ha sido un placer, este, creo que lo que tengo en el futuro, va a ser, que en septiembre, abre, este, bueno, cuando salga esto, ya va a estar abierto, una exhibición de los maestros de la liga, en la liga de arte, so, I urge everyone, que vayan, y, y vean, este, las piezas de, pues, los maestros, está bien cool. Ah, sí, fácil, pues ya saben, pendiente a eso, al website, de la liga, al Instagram de la liga, o si no, al Instagram o el website, de Adri. Sí, la liga tiene un montón de clases, y, este, recomiendo que cojan un poquito de todo, no, o sea, exploren, de verdad, super cool. Yeah, nada, Adriana, Sofía Sánchez, Chica, otra vez, thank you, thank you, thank you. Gracias a ti. Sí. Gracias.